Hola de nuevo, soy Kristen del Consejo de la Cuenca Calapulla y hoy estoy aquí para presentar la lección de Biología del Salmón. Comenzamos con esta lección porque es una buena manera de presentar por qué los ríos saludables son tan importantes y por qué el salmón es tan importante. Por lo tanto, la lección debe realizarse completamente dentro de casa y solo requiere los materiales en tu currículum de Biología del Salmón y los enlaces que encontrarás en nuestro sitio web calapulla.org para Oblicua Watershed Discovery Kits. Esta lección se divide en tres partes. Tenemos Biología del Salmón, Salmón y Tribus de Oregon y Desafíos para la Supervivencia del Salmón. No tienes que hacer todo esto en una sola vez. Puedes regresar y terminar cuando el tiempo lo permita, pero quedrás terminar todos estos ejercicios antes de pasar a la siguiente lección. Antes de que realmente comencemos, te pediré que saques lo que llamamos la hoja QWL y llenarás lo que sabes, lo que quieres saber y lo que aprendiste sobre el salmón. Solo toma unos minutos y completa la primera columna, lo que sé sobre el salmón. De modo que cualquier cosa que ya sepas, tal vez sepas mucho y completarás toda la columna. Tal vez solo sepas que el salmón es pescado y realmente no sabes mucho más que eso sobre ellos. Así que llénalo y luego toma un tiempo para pensar en lo que deseas aprender sobre el salmón. Durante todo este viaje de campo virtual, aprenderás mucho sobre el salmón escuchando muchas cosas nuevas. Así que continúa y pausa el video y completa estas dos columnas y luego cuando vuelva empezaremos. Hola, bienvenido de nuevo. Espero que estés listo para comenzar a aprender sobre el salmón y comenzaremos con lo básico. Hay cinco especies de salmón del Pacífico y tengo una forma muy práctica de ayudarte a recordar cada una de esas cinco especies. Para recordar las cinco especies de salmón del Pacífico, usaremos nuestra mano. Primero es el chum o queta, que es nuestro pulgar. Luego es el salmón rojo, porque podemos señalar nuestro ojo con nuestro dedo índice. El salmón real o chinook más grande es nuestro dedo medio más largo. Plateado o cojo para nuestro dedo anular. Y rosa para nuestro meñique. Entonces, estos cinco salmones tienen bastante en común. Una cosa que tienen en común es que las cinco son especies clave, lo que significa que son muy importantes para su ambiente. Algo que verás a medida que avances con el resto de las lecciones de tu kit. Y estas especies clave, si se elimina de un ambiente, son tan vitales que todo el ambiente, todo el ecosistema, cambiará y podría colapsar. ¿Puedes pensar en otras especies clave? Pausa el video si necesitas unos minutos para pensar qué otras especies podrían ser tan importantes para sus ambientes. Bienvenido de nuevo. ¿Pudiste pensar en otras especies claves? Algunos que me vienen a la mente son nutrias marinas, lobos, tiburones y hay muchos, muchos más. Todos estos salmones también son especies indicadoras, lo que significa que si están en un arroyo o en un río, entonces sabemos que esa área es saludable. Especialmente si vemos salmonidos o salmones juveniles en un río o en un arroyo, sabemos que es un arroyo saludable. De lo contrario, esos salmones no podrían sobrevivir ahí. Así que ahora empecemos con nuestras actividades. Comenzaremos con el ciclo de vida del salmón y una de las cosas más importantes para recordar es que el salmón es anádromo, lo que significa que nace en agua dulce, migra al océano y luego vuelve a agua dulce para desovar. Así que ahora mismo les voy a pedir que saquen una hoja de papel, pueden usar la parte de atrás de su hoja QWL si lo necesitan y hagan un dibujo de salmón, su ruta desde la cuenca superior hacia abajo a través de los ríos hacia el océano y luego de regreso y guárdalo porque vamos a hacer más con eso. Así que pausa el video y comienza ese dibujo y luego continuaremos. Bienvenido de nuevo. Una cosa que creo que todos hemos descubierto en este momento es que el ciclo de vida del salmón es muy interesante. Así que saquemos nuestros mapas de migración y echemos un vistazo a ellos antes de pasar a la siguiente sección. Aquí está mi dibujo de muestra de esa migración. El salmón proviene de las cabeceras aquí arriba, baja quizás a través de alguna tierra de cultivo o ciudad hacia el océano. Van a pasar unos años ahí engordando y sanos y luego volverán a través de los ríos más grandes y descenderán a los arroyos más pequeños de las cabeceras. Entonces, en el transcurso de su vida anádroma, el salmón pasa por seis etapas de vidas diferentes. Echemos un vistazo más de cerca a esos. Aquí vemos el ciclo de vida del salmón del Pacífico. Comienzan como huevos en nidos donde fueron puestos. Como alevín permanecen en la seguridad de ese nido hasta que se les acaba el saco vitelino. Cuando nadan para salir del nido y entrar en el arroyo, a los alevines se les dicen pintos porque empiezan a desarrollar estas barras o parches en su cuerpo. Para nuestros propósitos, los consideraremos pintos durante toda esa etapa de la vida. Eventualmente, los instintos de esos pintos lo llevarán río abajo hacia el océano y su cuerpo comenzará a pasar por muchas etapas diferentes mientras se prepara para la vida en el agua salada. En esa etapa, llamamos al salmón esquines. Una vez que una esquina ingresa al océano, se convierte en un adulto grande y fuerte. A medida que ese adulto envejece y se fortalece, sus instintos eventualmente lo llevarán a regresar al arroyo donde nació para desovar y luego morir. Después de que un salmón muere, su cadáver también se convierte en una parte muy importante del ecosistema y aprenderás más sobre eso en tu lección ribereña. Ahora que sabes un poco más sobre cada una de esas etapas de la vida, te voy a dirigir a la página web del Consejo de la Cuenca Calapulla para que puedas acceder y leer la presentación del ciclo de vida del salmón silvestre del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Oregon. Y mientras lo haces, saca tu mapa de migración y indica dónde estaría un pez en cada etapa de su vida. Y luego, agrega un desafío que crees que un salmón podría enfrentar durante su vida en algún lugar del mapa de migración que creaste. Así que adelante, haz eso y vuelve para hacer un poco más. Aquí está mi dibujo nuevamente con algunas etapas de la vida agregadas. Verás huevos y alevín se quedan ahí en el nido donde fueron puestos. Y luego los pintos se aventuran lejos del nido, pero a uno demasiado río abajo. A medida que comienzan a aventurarse río abajo, se convertirán en esquinas en esos ríos más grandes y en el estuario donde el río se encuentra con el océano. Entonces llegará la edad adulta y serán adultos en el océano y nuestro adulto migrante volverá a través de todo el sistema fluvial nuevamente. Y pueden ver que mi desafío es que hay un tramo de ese río donde no hay sombra y el agua puede calentarse un poco demasiado para nuestro salmón. Entonces, ¿cómo crees que estos salmones que regresan encuentran lo que llamamos corrientes natales, que son las corrientes donde nacieron? ¿Cómo crees que los encuentran? Esto ha sido un misterio durante un tiempo, pero los científicos ahora creen que esos salmones pueden usar el campo magnético de la tierra para averiguar dónde están en la tierra y averiguar hacia dónde se dirigen. Y una vez que se acercan a sus corrientes natales, pueden usar su sentido del olfato para guiarlos al resto del camino. Ahora que hemos hablado sobre cómo el salmón encuentra esos arroyos nativos, ingresa al sitio web y descubre de qué se trata todo este alboroto y mira el video de Desove de Salmón de Idaho Fish and Game. Y en este punto, te voy a pedir que saques tu hoja QWL nuevamente. Si has aprendido algo en esta sección del ciclo de vida del salmón, agrégalo y pasaremos al salmón y las tribus a continuación. El salmón es una parte importante de las culturas del noroeste del Pacífico y lo han sido desde mucho antes de que los europeos llegaran aquí. Los habitantes originales del área, que ahora llamamos Oregon, han reconocido la importancia del salmón desde tiempos inmemoriales, lo que significa más tiempo de lo que nadie puede recordar. Y una de las razones por las que el salmón es tan importante es porque es lo que llamamos un primer alimento. Son alimentos que la gente de esta tierra ha estado comiendo y que los ha estado sustentando desde tiempos inmemoriales. Y siempre se ha celebrado el regreso anual del salmón a esta zona del mundo. Para comprender mejor la importancia de estas ceremonias de regreso del salmón, regresa al sitio web y ve el video de la primera ceremonia del salmón de la tribu Taquelma, los habitantes originales del Valle Rogue. Esa es una historia bastante increíble. Quiero que pienses en un lugar que sea realmente especial para ti, un lugar realmente importante. Piensa en ello, ponlo en tu cabeza y luego piensa en cómo te sentirías si alguien te quitara ese lugar y ya no te permitiría ir ahí. Luego piensa en cómo te sentirías si años y años y años después pudieras redescubrir ese lugar y todo sobre él que es tan especial para ti. A pesar de que les quitaron su tierra y de todas las muchas dificultades que siguieron, los pueblos indígenas de todo Oregon continúan con sus tradiciones y sus formas de vida, al igual que la gente de la tribu Taquelma. Piensa en eso un poco y luego te dirigiré de regreso al sitio web. Sigue en el enlace de la Comisión Intertribial de Peces del Río Columbia. Tienen un sitio web para niños que explica por qué el salmón es tan importante para las tribus. Así que toma unos minutos para leerlo nuevamente y luego saca tu hoja nuevamente y escribe lo que has aprendido sobre salmón y las tribus de Oregon. Bienvenido de nuevo. En este punto de la lección vamos a discutir algunos de los desafíos que enfrenta el salmón durante su vida. El salmón enfrenta desafíos en cada etapa de su vida. Algunos desafíos han enfrentado durante millones de años y algunos son más recientes. Así que tómate un minuto para pensar cuáles podrían ser algunos de esos desafíos para la supervivencia del salmón y luego sigue en enlace en nuestro sitio web para jugar el juego del desafío del salmón del Museo Nacional del Indio Americano y luego regresa. Hola de nuevo. Espero que hayas disfrutado el juego de la supervivencia del salmón. ¿Sobrevivió tu salmón? Si es así, ¿cuáles fueron algunos de los desafíos que tuvo que superar tu salmón para sobrevivir? Apuesta que viste un poco de agua tibia, algunos depredadores, tal vez algo de sobrepesca o algunas represas. Estos son desafíos del mundo real que el salmón debe enfrentar para sobrevivir y desovar. Y puedes jugar el juego varias veces si quieres tomar decisiones diferentes y ver cómo el salmón puede enfrentar otros desafíos. Pero la conclusión principal es que es realmente difícil ser un salmón. Espero que lo que hayas aprendido de esta lección sea que el salmón es realmente importante. ¿Son importantes para la gente de Oregon? ¿Son importantes para muchos otros animales en el noroeste del Pacífico? ¿Son una gran parte de la economía del noroeste del Pacífico y de Oregon? Y a pesar de lo importantes que son, estas criaturas todavía están en peligro en toda su área de distribución. Hay cosas que podemos hacer para ayudar el salmón y algunas de tus otras lecciones te ayudarán a comprender las formas en que podemos ayudar a las poblaciones del salmón a seguir sobreviviendo aquí en Oregon. Entonces, ahora que hemos completado esta lección, regresa a tu tabla, GWL, y completa todo lo que has aprendido. Con suerte, estarás completando toda la página a menos que ya sepas todo sobre el salmón. Así que tómate unos minutos para terminar y piensa en lo que has aprendido hoy sobre el salmón y nos veremos la próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!